Después de la muerte de José, los hijos de Jacob tuvieron muchos hijos y nietos y se multiplicaron. Trabajaron afanosamente y fueron de gran ayuda para Egipto. Y creían en el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y siguiendo la palabra de su antepasado Abraham, practicaban el rito de la circuncisión de sus hijos varones como signo de obediencia y de fe. Las gentes del Nilo, por el contrario, adoraban a dioses de piedra. Pero los descendientes de Abraham y las gentes del Nilo convivían pacíficamente, en paz y armonía. Pasaron 400 años. Después surgieron el odio y la rivalidad entre los descendientes de Abraham y los egipcios. El nuevo faraón no se acordaba de los méritos de José, el hijo de Jacob. Estos hebreos, cuando llegaron aquí solo eran unos pocos. Y ahora se han multiplicado como las moscas. Ya son más que nosotros. Antes se ocupaban de la recolección y de los animales. Pero ahora se han hecho mercaderes y atraviesan el desierto para hacer tratos con nuestros enemigos. A fuerza de negociar con estos, pueden introducirlos en Egipto. Llevadlos a trabajar en la construcción de un gran granero imperial. Encerradlos en campos de trabajo para evitar que tengan hijos. Debemos reducir el número de estos esclavos. Sabemos que todas las mujeres hebreas quieren tener muchos hijos. Se harán más numerosos que las estrellas del cielo. Ahogadlos a todos. Todo niño varón que nazca de seno hebreo será arrojado al río y ahogado. Así dispongo. Que sea escrito y que sea ejecutado. Que sea noir. Llevo a todos los alimentos. No, no puede ser Cualquiera puede oír su llanto Por caridad, haz que no llore Cálmate, cálmate Tu padre está aquí, hijito, no llores Está bien, pequeño, está bien Ha estado en la cesta todo el día ¿Cuánto podremos conservarlo? Hoy hace tres meses que nació nuestro hijo, esposo mío Cuando comience a caminar, no podremos esconderlo Pero no importa, lo protegeremos a cualquier precio Nuestro pequeño ha vivido tres meses más que todos los demás Hemos sido afortunados Pero si los egipcios llegaran a descubrirlo, sería el fin para él Han matado a todos los niños Pero... Deberíamos abandonarlo en el río ¿Qué estás diciendo? Es nuestro hijo, el que tú llevaste en el vientre Debemos confiárselo al señor ¡Mira! ¡Se está riendo! Estoy segura de que nuestro señor va a protegerlo Tienes razón Pero tengámoslo aquí esta noche Lo llevaremos al río mañana ¡Soy, el que tú me escuchas! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Ne! ¿Qué es eso? Por favor, traedme ese cesto. Sí, princesa. Mira, es un niño. No, 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 no. Ya lo tengo. Te llamarás Moisés. Has sido salvado de las aguas. Desde hoy, tú serás Moisés. ¿Te gusta, chiquitín? Mira, le gusta su nombre. ¿Por qué lloras ahora? Princesa, probablemente el niño tenga hambre. Oh, es cierto. Y yo no tengo leche. ¿Qué podemos hacer? ¡Princesa! Escúchame. Es una niña hebrea. Vamos, márchate de aquí. Escucha, princesa. Sé de una mujer que no puede amamantar. ¡Vete! ¡Rápido! No, espera. No te vayas. ¿Sabes quién puede dar pecho al niño? Sí, princesa. Muy bien. Tráela aquí. ¡Sí, princesa! Dale la leche que necesite a mi pequeño y hermoso bríncipe. Sí, gracias. Gracias, señor. Ha transcurrido el tiempo, mi señor. ¿Quieres jugar? ¿Jogamos? Parad aquí. A tus órdenes, mi señor. Continuemos. Continuemos. Vamos, entra. Se escapa por allí. No, que me haces reír. Basta. La obra está completa, señor. La obra está completa, señor. Y el año que viene. Y el año que viene, aparecerá un cometa por el este en el cielo. Y está dicho desde tiempos antiquísimos, que cuando aparezca este cometa, se producirá un gran acontecimiento en nuestra tierra de Egipto. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá? Solo sabemos que será un acontecimiento desastroso. ¿Cuándo ocurrirá? Buena pregunta. Precisamente eso es lo que vosotros debéis calcular en esta lección, Príncipes I y II del Reino. Sabed que el cometa apareció por última vez hace 110 años. Y los demás elementos ya los conocéis. Ahora comentad con los caluros. Príncipes I y II del Reino. Arran. Príncipes I y II. Fíncipes I y II. Ten JubeVO nores de la Solo 맞설 kurz. Una de ellos estructura. Ah, ya está. Lo siento. Este cálculo es erróneo. En primavera, tras veintiocho años exactos. Bravo, Moisés. Este es un cálculo exacto. Anubi ha guiado tu pensamiento. ¡Quítate en medio! ¿Por qué haces eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Detente! ¡Detente! Dejemos esto. ¿Pero qué dices? ¿Sabes hacer cálculos, pero no conducir? No, pero no es justo haber devastado todo el campamento. ¿Por qué? ¿No son esclavos? ¿Y eso quién lo dice? No lo entiendo. Explícate mejor. Yo me baño. Sígueme. Demos una vuelta completa a ver quién es el mejor. ¡Espera, rancés! ¡No compitamos! ¿No puedes nadar más rápido? ¡Adelante! No puedes correr más, ¿eh? ¡Continúa! ¡Caramba! ¡Así que eres un zorro! No, me llamo Loco. Pero qué cosa más linda. ¿No ves que eres ridículo? ¿Qué son todos esos adornos? Pareces un espantapájaros. ¿Quién te ha disfrazado así, aquel chico que nada en el río? ¿Estás contento que pate meter a un humano? Bien, porque el hombre es el animal peor y más cruel. Especialmente con los zorros. Mira. Escúchame. Él los mata y los persigue por diversión. Anda, ¿por qué no eres un poquito más zorro? Deja al humano y vente conmigo. Mira el mundo a nuestro modo. Mira las montañas, el desierto. Todo es nuestro. Todo lo que veas desde arriba nos pertenece. Bien, te digo que pronto volverás. Te espero. Príncipe Ransés. Príncipe Ransés. Vete, has vencido, pero te digo una cosa. No hay sitio para ti en el Egipto del faraón. ¿Pero qué dices? ¿No soy yo como tú? Tú estás circunciso. ¿Sabes lo que significa? Pregúntale a tu madre y hablaremos. ¿Pero qué? Debo preguntarle. Pregúntale si es cierto que eres hebreo. ¿Cómo? ¿Yo un hebreo? Aléjate de mí. ¿Qué es lo que tienes en mente? Madre, ¿es cierto que soy hebreo? Moisés, siéntate. Moisés, ha llegado el momento en el que debes conocer el secreto de tu nacimiento. ¿Qué es lo que tienes en mente? Loco. Loco. Hasta hace poco éramos amigos. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Maldición. ¡Eres un zorro ingrato! ¿Qué deseas decirme, Moisés? ¿Cómo debo comportarme de ahora en adelante, señor? Levanta, Moisés. Eres un hijo del río y yo te he adoptado. Por lo tanto, eres un príncipe egipcio. Que estés circunciso como un hebreo no tiene importancia para mí. Tú eres uno de los nuestros. Tú eres hijo de mi hija. Pero ha llegado el momento de que le muestres tu lealtad a nuestros dioses. Tu madre me ha dicho que conoces a nuestros súbditos hebreos. Sabes cómo son. Vas a donde viven. Irás por ello a las ciudades de Piton y Ramese. Piton y Ramese. Allí verás a miles de hebreos que están construyendo nuevos graneros para mi grano. Me harás un informe privado de lo que has visto. De ello, decidiré si eres fiel a Egipto. Este es el decreto del faraón. Muéstraselo al ministro de Piton como tu credencial. Me voy, madre. Cuídate, hijo. Volveré al de siete lunas. Moisés, los dioses te indicarán el camino. Tú ya sabes que el viaje será muy largo. No temas. Yo siempre te estaré esperando. Sí, madre. Que los dioses protejan tu camino. Adiós, Moisés. ¿Loco? ¿Loco? ¡Loco! ¿Cómo así te escapaste? ¿No estabas bien conmigo? ¡Oh, vaya! Hay otro amigo. Has vuelto con los tuyos, ¿eh? Te entiendo. Debéis luchar por sobrevivir. Pero quizás tú seas más astuto que yo. Loco, sé feliz, amigo mío. ¡Arre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!